... 12 y 20 del mediodía en todo el país, estamos en comunicación vía Zoom con el presidente del Codicen, Robert Silva. Silva, buen día, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Gracias por la invitación y disculpas que me demoré. Está bien, está bien. Sabemos que son jornadas de muchísimo trabajo, porque además, después de un largo proceso de regreso a la presidencialidad escalonada a lo largo de todo el mes de junio, el pasado lunes tuvo la última etapa con el retorno de unos 75.000 estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas urbanas de Montevideo y de Canelones. Gracias. ¿Cómo está viendo usted el regreso a la presidencialidad que fue muy cuidado, muy estudiado, muy concienzudo para dar pasitos que nos permitan ser seguros y no tener que volver atrás, Silva? ¿Cómo evalúa usted este regreso pleno a la presidencialidad de la escuela? La verdad que una evaluación muy positiva, en particular por la importancia de este momento, la calidez, la emoción, la alegría, con que muchísimos niños, docentes, funcionarios no docentes, recibieron esta instancia. Con el compromiso de siempre que es fundamental, es clave, para poder seguir volviendo escalonadamente en este proceso de presidencialidad. Así que, como digo siempre, el agradecimiento a las comunidades educativas, a las maestras, a los funcionarios, a las familias y también a nuestros niños, porque del buen retorno a la presidencialidad va a depender que podamos seguir avanzando en los otros niveles educativos. Tenemos buenas cifras de presencialidad, estamos en el entorno del 80% de presencialidad, 70 y pico y 80, un poquito más de 80 en lo rural, 74, 75 con promedio, ¿verdad? En todo el país, en las escuelas urbanas y 80, un poquito más en las escuelas rurales. Usted sabe que cuando anunciamos que usted iba a estar en nuestro programa, muchos televidentes nos han mandado mensajes preocupados por algunas situaciones puntuales en escuelas de Maldonado, la escuela rural número 11, por ejemplo, la escuela del barrio Villadelia, que se han constatado casos positivos de COVID y que de repente, bueno, como que el manejo de la información o el manejo de la situación no se hace adecuadamente, de que le piden que, bueno, no se pongan en el grupo de los padres el caso de docentes o de alumnos contagiados. ¿Qué información maneja usted de la realidad de estas escuelas de Maldonado, Silva? A ver, las situaciones son muy particulares en función de cada una de las escuelas. Yo le puedo decir que hasta el 15 de junio nosotros teníamos 2.000 contagios de niños. La semana pasada hasta ayer, desde el 15 hasta ayer, hemos bajado a 880. En mayo tuvimos 5.097 casos. Es decir, venimos en un proceso claro de descenso de los contagios dentro de nuestras instituciones. En el mes de mayo tuvimos 229 docentes, un total de 22.118 funcionarios, un total de entre 7.500 y 7.800. Quiere decir que, bueno, ese proceso de la escuela no está ajena a las situaciones. Lo que sí quiero decir, no puedo hablar por circunstancias específicas que no conozco, pero lo que sí quiero decir es que hay un absoluto profesionalismo, en particular confío en nuestras comunidades educativas, en cómo se manejan todas estas situaciones. Hay un protocolo que se cumple estrictamente. Si no se cumpliera ese protocolo, sería imposible que haber mantenido la situación y que no se hubiesen generado brotes en los centros educativos. Nosotros, si bien podemos tener casos puntuales o incluso contagios en alguno de nuestros centros educativos, es la excepción total. Entonces, eso es por cumplimiento de los protocolos, eso es por avisar a quién hay que avisar, eso es por realizar las cuarentenas que hay que realizar. Entonces, sin perjuicio de situaciones puntuales que puedan existir, quiero darle tranquilidad a la familia porque hay un manejo profesional de la situación en todo el país. Le quería preguntar, porque se está encarando este regreso a la presencialidad, pero tenemos por otro lado que el GACH ya no es lo que era. Y si bien, digamos que va a seguir brindando la información que requiere el Poder Ejecutivo, pero ya no es ese grupo que estuvo lado a lado, codo a codo, espalda con espalda, por ejemplo, con la educación para la vuelta segura. ¿Cómo evalúa usted esto de decir, bueno, nos está faltando de alguna manera una pieza clave en la seguridad del regreso presencial? Nosotros tuvimos un relacionamiento fluido y fue parte fundamental en todas nuestras etapas de vuelta a la presencialidad. Creo que la situación del país ha evolucionado, ya estamos en una situación en donde, bueno, la vacunación ha avanzado muchísimo. El grupo asesor científico ha cumplido un rol protagónico y tenemos que realizar un agradecimiento y un reconocimiento a ellos por todo lo que hicieron. Nosotros siempre también nos manejamos mucho al lado de la autoridad sanitaria. Esto es el Ministerio de Salud Pública, que es en definitiva quien tiene la rectoría en todo el país. Y trabajábamos coordinada y articuladamente. El GACH por un lado, el Ministerio de Salud Pública por otro, el Poder Ejecutivo, el SINAI. Entonces, en ese conjunto y en esa armonía y coordinación para tomar las decisiones, fue que hemos venido evolucionando. Yo creo que el grupo asesor científico tiene sendos informes que han sido base para la elaboración de nuestros protocolos y para el regreso a la presencialidad. La presencialidad, cuando vaya regresando, va a ser en situaciones de pandemia que ya las hemos vivido. El GACH ya se ha pronunciado, ha escrito sus sugerencias y sus puntos de vista, así que lo seguiremos teniendo en cuenta. Es muy importante eso que usted señala, Silva, porque a las familias nos da mucha tranquilidad, a la hora de escucharlos a ustedes. Yo parto de la base que debemos confiar en las autoridades que tenemos en materia educativa en general, ¿verdad? más allá de cuestiones de ideología. Y el tema del GACH, sin lugar a dudas, nos dio mucha tranquilidad a los padres, porque entre las recomendaciones del GACH, las decisiones de las autoridades, la responsabilidad de la mayoría de los centros educativos del Uruguay nos han dado la seguridad a nosotros los padres para mandar a nuestros hijos a estudiar. Ahora, mañana es el último día lectivo hábil, podríamos decir. Después vienen dos semanas de vacaciones, paralelamente la vacunación en general está avanzando rápidamente, ahora se sumaron los jóvenes que también, en buena forma, se están vacunando. ¿Vuelven los liceos y la UTO el 12 de julio? Ojalá que sí. Nosotros estamos conversando con Salud Pública, lo haremos también con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, y también del propio Presidente de la República, que ha estado en todos estos temas de educación y de vuelta a la presencialidad, siempre presente, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros albergamos la esperanza, todavía no está la decisión tomada, incluido en nombre del ICODICEN, de la ANEP, de la Administración de la Educación, de poder volver con liceos, tanto de secundaria como con escuelas técnicas, escuelas, institutos, de la Educación Técnico Profesional. Así que, tenemos cifrada esperanza que ello pueda pasar el próximo 12, 13 o 14 de julio, en forma escalanada, gradual, viendo las posibilidades y cómo venimos evolucionando. Nosotros, reitero, tenemos una baja de casos positivos en nuestros centros educativos, 5.000, 2.800, 2.000, y ahora del 15, reitero, hasta ayer que me dieron la información, 880 casos en estudiantes. O sea que, lo que está pasando en el país, se refleja en los centros educativos también, porque nosotros no estamos aislados del contexto nacional. Y la variante Delta Silva, evidentemente, hace que, con un ojo estemos mirando lo que está pasando, y con otro ojo estemos monitoreando qué incidencia puede tener esta variante, que según escuchaba ayer el doctor Sabio, es absolutamente imposible que no ingrese esta variante a Uruguay. Sí, tal cual. Sí, sí. A ver, yo lo dije hace un tiempo, y lo reitero ahora, porque me parece que en esto hay que ser claro. Nosotros tenemos una situación de riesgo, riesgo permanente, y tenemos que saber ser conscientes, tener a cabalidad conciencia de que convivimos con el riesgo. Lo hacemos siempre en nuestras vidas, porque nada, nada, ni nadie tiene todo asegurado. En una situación de pandemia, el riesgo es mayor. Por eso es fundamental el cuidado personal, el cumplimiento de las medidas de cuidado personal, que cada uno de nosotros, en nuestras distintas actividades, tenemos que llevar adelante, y las medidas también de higiene y de salubridad, que es lo que nosotros bregamos porque acontezca en nuestros centros educativos. Entonces, en ese convivir, en esa cotidianidad que nos desafía con muchísimas cosas diferentes, distintas, que hasta nos estamos acostumbrando a muchas de ellas por la situación de pandemia, tenemos que ser conscientes y tomar conciencia de ellas y, bueno, ir retomando paulatinamente nuestras actividades, sabiendo que que hay riesgos nuevos, que hay situaciones diferentes. Esa que tú mencionabas es una. Yo escuchaba ayer algunos informes de esa variante y, bueno, nosotros tenemos un avanzado estado de vacunación en nuestro país. Tenemos la buena noticia de que el país nuevamente hizo una decisión, a mi criterio, muy acertada de vacunar a los chiquilines entre 12 y 17 años, que eso nos va a dar un plus para la vuelta a la presencialidad tanto del liceo como después de las niúmeras. Sin lugar a dudas, el tema de la alimentación escolar que ha sido un desvelo nos consta de las autoridades educativas porque, bueno, en todo esto de la pandemia se podrán tomar clases virtuales, etcétera, pero la alimentación no puede faltar porque hay estudiantes que reciben, esto ya se ha dicho muchas veces, como único alimento el que le dan en el centro educativo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nos encontramos la semana pasada con un paro que hizo el PIT-CNT y 18.000 estudiantes quedaron sin la alimentación diaria, Silva. No, corrijo porque hicimos una verificación, 27.330. 27.330 estudiantes, niños de la escuela pública no pudieron comer porque hubo más de 300 escuelas que no abrieron los comedores por la situación de paro. Es algo que nos preocupa, nos preocupa eso, quiero decirlo bien clarito, como nos preocupa cuando tenemos algún problema desde la propia administración y la alimentación nos llega, nos preocupan las dos cosas. Lo que nosotros queremos decir es a todos nos deben preocupar las dos cosas, porque si no pasa que nos preocupa cuando, por ejemplo, antes de turismo nos atrasamos 24, 48 horas en la entrega de las prestaciones y los tickets y cuando hay un paro no nos preocupamos, nos tenemos que preocupar de todo. Entonces, por eso, nosotros vamos a proponer, ya lo hemos adelantado, a los sindicatos que cuando resuelvan hacer un paro, ya sea propio de la educación o general, como fue este caso, nos aseguren guardias que nos permitan abrir los comedores. Yo, en marzo, había dicho que no había guardias y que en muchos casos los días de paro miles de niños no comían. Se me dijo que no y que estaba equivocado. Bueno, vino un nuevo paro y pudimos corroborar de que esa situación se constató, así que no tengo duda de que vamos a trabajar juntos con los sindicatos para encontrar una solución y que los días de paro a través de guardias se aseguren un servicio esencial como es la alimentación. Bueno, ni que hablar que eso tiene que solucionarse, como usted dice, 27.730 niños. Yo con la cifra de 18.000 ya había quedado bastante sorprendido y preocupado, bueno, con esta cifra que es muy superior mucho más. Silva, tenemos que ir redondeando. Le quería consultar cómo piensan evaluar este año lectivo. Me imagino que no como en Argentina que parece que dicen bueno, vamos a hacerlo pasar a todos de año así al barrer. ¿Qué mecanismos tienen pensado las autoridades educativas uruguayas para evaluar este año tan particular, igual que el 2020, pero en este que ojalá tengamos más presencialidad que el año pasado? Nosotros el año pasado establecimos una actuación conjunta en la administración de la educación primaria, secundaria y UTU. Y eso nos llevó a tener varias instancias de finalización del año. Finalizamos primero con aquellos estudiantes que durante el transcurso de las actividades presenciales o virtuales habían alcanzado, habían obtenido los aprendizajes necesarios y requeridos y promovieron las asignaturas o el año escolar según el subsistema que sea primaria o sea educación media. Luego hicimos una instancia de repechaje hasta el mes de diciembre, fue desde fines de octubre o mediados de noviembre hasta, o principio de diciembre hasta fines de diciembre, hicimos repechaje con una nueva evaluación a fin de diciembre para que aquellos que habían obtenido ahora sí los aprendizajes pudieran promover. Y luego tuvimos una tercera instancia porque nosotros consideramos el 2020 en conjunto con el 2021 una tercera instancia en febrero donde hubo tutorías, acompañamientos y una nueva evaluación. O sea que hubo en educación media tres instancias de evaluación, en educación primaria la posibilidad de que aquellos estudiantes que estaban en una situación de dificultades pudiera diferirse su evaluación para el 2021 cuestión que aconteció y que pasó y eso fue muy importante. Creo que este año vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar el régimen de evaluación en ese, vamos a flexibilizarlo en ese sentido, es decir, de otorgar mayores oportunidades, de pedirle a nuestros docentes que prioricen, que focalicen la atención de nuestros estudiantes con mayores dificultades, vamos a desplegar un conjunto de estrategias que ya sea tutorías o trayectorias protegidas o acompañamientos de diversa naturaleza, nosotros focalizamos matemáticas, focalizamos lengua, focalizamos el acompañamiento socioemocional y a través de dispositivos como por ejemplo los maestros comunitarios desarrollamos muchas acciones. Creo que ese va a ser el camino, no el pasaje total, pero sí el acompañamiento, sí el saber que estamos en una situación excepcional, como a mí me gusta decir, educación en tiempos de pandemia y en educación en tiempos de pandemia tiene que haber soluciones excepcionales, decisiones distintas porque de lo contrario estaríamos negando la realidad que nos toca a mí. Robert Silva, yo le agradezco muy especialmente este tiempo, quiero decirlo públicamente de que es de las pocas personas a nivel de autoridades nacionales que se comprometen con los medios del interior y que cumplen, estuvimos mucho tiempo tratando de concretar esta entrevista, pero bueno, motivos de su agenda tan intensa lo habían dificultado, pero quiero agradecer agradecerle públicamente por tener esa deferencia de conversar con nosotros y darnos la misma importancia que de repente le dan a los medios de Montevideo, cosa que no nos pasa con todas las autoridades, así que muchísimas gracias por su actitud. No, gracias a ustedes porque siempre lo digo cuando tú me has agradecido otras veces, muchas veces fui a golpear la puerta de ustedes para que me dieran una oportunidad para llevar nuestras ideas, nuestra propuesta y ustedes nos abrieron la puerta, así que dentro de las posibilidades, son muchos medios, tú sabes, en el interior también, lo hago con ustedes y los hago con, trato de hacerlo con todo lo que requieren, procuramos estar. Así que bien agradecido de que se preocupen por la educación, bien agradecido que nos den la oportunidad de hablar con la gente de Maldonado, agradecerles a ustedes, agradecerle a las familias, a las maestras, a los funcionarios no docentes desde la educación, cuando recorro, veo las cocineras, veo los auxiliares, veo todo ese conjunto de personas que estamos haciendo posible en tiempos de pandemia tener la mejor educación que el Uruguay pueda tener en estas circunstancias. Así que muchísimas gracias y nos encontraremos en otra oportunidad. Ojalá que pueda ser presente. Cómo no, con muchísimo gusto, Silva, que le vaya muy bien, buena tarea y un abrazo. Hasta pronto. Igualmente, que pasen bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Robert Silva, presidente del Codicen, ustedes lo saben, alguno por allí ha dicho, bueno, ayer una señora en la calle me decía, no tenés pelos en la lengua. Es mi forma de ser natural, o sea, lo que está bien, lo que está mal, está mal. Siempre fui de esa premisa, más allá de que sean hombres, mujeres, partidos políticos, ideologías, cuadros de fútbol, no importa, lo que está bien, lo que está mal, está mal acá en la China y en cualquier parte del planeta, incluso más allá del planeta. Lo que quiero decir es que me parece de justicia porque ustedes saben, no es la primera vez que nos pasa que tenemos una entrevista pautada y que por H o por B no nos pueden atender, que uno puede comprender determinados imprevistos, pero el tema son ciertas actitudes, ¿verdad? De que de repente nos sentimos como ignorados, como que no nos da la importancia a un medio del interior porque sabemos, lo sabemos, hace muchos años que estamos en esto, que a los medios de Montevideo no le hacen los desplantes que de repente le hacen a un medio del interior. Por eso quiero poner de relieve la actitud de Robert Silva que si bien nos costó hace unas cuantas semanas, yo diría meses que nuestra producción está detrás del presidente del Codicen, pero bueno, una tarea muy compleja como para de repente podernos atender, pero le buscó la vuelta hasta que al final lo logró, así que no puedo hacer más que decirlo y agradecerlo públicamente. Nada más, hasta aquí hemos llegado, gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena jornada, les pedimos que se cuiden, por favor. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!